¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo un look en colores verdes, en colores verdes con toquecitos de un poquito de glitter, pero son unos colores que en verdad son muy bonitos. Son los colores Esmeralda, Bella Esmeralda de Milani. Y también voy a estar utilizando varias paletitas de esta de Revolution, que es Eyes Like Angels, en también una paletita de Stila. Y esas son las paletas básicas con las que voy a estar utilizando. Así es que empezamos con preparar nuestro ojo con el primer de Urban Decay Potion. Vamos a poner en todo el párpado móvil. Ponemos. Esparcimos el producto. Y también voy a utilizar una, un Cream Eyeshadow Paint, que esta es de L'Oreal. No se ve el, no se ve el, el nombrecito, pero es de L'Oreal, de L'Oreal Hip. A estos lo voy a poner en una cantidad pequeña. Es un color como, es un color como parecido al Painterly de MAC. Vamos a poner en el párpado. Vamos a esparcir en la parte de abajo también, que quede todo uniforme. Hecho esto, vamos a poner, la primera sombra que voy a utilizar es esta, la 18, la 18 de Bella Esmeralda de Milani, que es un color, un verde precioso. Pero, estas sombras yo las trabajo con el, con, con los dedos, porque eso es mucho mejor y agarra más producto. Con la brocha no me deja, no me deja la, el color que, que verdaderamente es de, de la sombra. Entonces ponemos en todo el párpado, ah miren, en el párpado móvil, ponemos cantidad, como ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran. Ahí está, es de este color. Es este, que precioso color que es, un color precioso. Ahora, voy a usar también, esta paletita de Revolution, de Make a Revolution. Voy a coger, voy a tomar esta sombrita, que se llama Esmeralda Night. Igual, voy a aplicarme con el dedo, para dar un color más intenso del verde. Un color intenso de verde. Y el color de esta sombra es esta. Es muy bonita. Muy bonita. Limpiamos. Ahora voy a coger mi, mi brocha de MAC, la 217. La 217 de MAC. Limpiamos. Y cojo esta sombra, que es una sombra como en color, tiene como doradito, doradito, verdecito, azulito, celestito, de todo un poco. Esta es de la, la marca Ready to Wear New York. Es la Cocoa Glow, Cocoa Glow y Sifon Malanga. Sifon Malanga. Algo así. Ok. Cogemos, cogemos producto y difuminamos. En la, como transición, para hacer el, para quitar el corte de, de la sombra verde, del párpado móvil. Cogemos un cotonete, un cotonete, un hisopo, como le llamen. En Ecuador lo llamamos cotonete. Cotonete, en mi lindo Ecuador. Ok. Ahora, vamos a coger esta sombrita de Stila. Esta sombrita de Stila, que tiene estos tres colores divinos. Voy a coger estos dos colores, a mezclar estos dos colores. Mezclamos y, en la parte, encima del color que pusimos para difuminar. Y queda así. Queda un color chuchis, chulis, chulis. Difuminamos. La base es difuminar. Ahora, para el hueso de mi ceja, voy a coger esta sombrita. Esta sombrita que es de, ay, oh, oh. Esta sombrita que es de L'Oreal. Ay, así sería. De L'Oreal. Que es la, ay, el nombre. Satin Tutu. Nombrecito, Satin Tutu. Y voy a coger esta que es de Eyeshadow. De Precision Beauty. De Eyeshadow Brush. Y voy a ponerla en el hueso de mi ceja. Para que dé brillito, para que le dé un brillito muy lindo. Ahora cogemos otra vez la brocha, la de MAC, la 2.17. Y difuminamos. Y difuminamos. No se preocupen que vamos a hacer limpieza después. Y difuminamos. Ahora voy a coger el tono café. El tono café, solo el tono café de esta de Estila. Y lo voy a poner en la esquina. Esta es una mezcla entre café y verdecitos. Que le da un, 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 una, una combinación muy bonita. Ahora voy a coger la sombra de Milani otra vez. Y con el dedo igual tomo producto y paso otra vez. Y hacemos otra vez esta. Y intensificamos el color que hay. Ponemos más producto porque al difuminarlo, barremos un poco del color verde. Y ahora voy a pasar a utilizar este delineador que es de Lorac. Que es muy finito, es delgadito. Vamos a hacer primero la línea, la línea negra. Voy a hacer una línea. Este pincel es finito, maravilloso. Hacemos la línea. Limpiamos, porque obvio. Se te mancha un poquito. Limpiamos y en la parte superior del delineado negro. Vamos a poner, vamos a poner un poquito de este delineador, delineador con glitter, con glitter de Lorac. Hay que tener precisión. Limpiamos, limpiamos el producto un poco y lo ponemos en la parte superior. Lo ponemos en la parte superior del negro. Y si llegase a cubrir un poco el delineado negro, lo vuelven a pasar. Que... Lo volvemos a pasar. Queda entre el negro y gris, la combinación. Esto un poquito, ok. Y si quieren más, depende cómo les guste. Son ideas. Ponemos un poquito más de... Del delineador plateadito. Que es este. Cualquier delineador que ustedes tengan, que tenga un poquito de glitter, lo pueden hacer. Ahora... Como yo quiero intensificar un poco más mi color. Entonces, voy a coger una brocha. Una brocha pequeña. Y voy a usar este color. Que es de Milani. El nombre es del 602. Es del 602. Estas son de las sombras que se puede utilizar. Tanto mojada como seca. Que es un color... Es un color así. Como... Como... Un ojito. Entonces, no sé. Es un color muy, muy bonito. Entonces, pongo aquí en la esquina. Y en donde va la profundidad del ojo. Ahí. Ahí mismo. Aquí. En esta donde es la profundidad del ojo. Ahí. Ahí tiene... Le da... Le da un... Le da un poquito más de profundidad al ojo. Y el verde resalta un poquito más. Y ustedes. Si quieren ustedes difuminarlo más. No quieren que se vea así tan... Tan llamativo. A mí me gusta. Pero ya depende de cómo ustedes se quieran ver o cómo les gusta el maquillaje. El maquillaje es... Es muy bonito. A mí me sacó de la depresión. Que es lo que más... Que es lo que más... Más me... 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 Me gusta. Que... Me gustaba desde niña. Pero... No era como ahora. Pero es... Es una... Es... Es una forma de uno... Hacer lo que le gusta. Es una forma de uno... Bueno... Este... Ahora... Como ya tenemos el ojo listo... No me voy a poner pestañas postizas ni nada. Hoy... Simplemente me voy a rizar un poco mis pestañas. Me voy a rizar un poco las pestañas. Y voy a utilizar dos Dremels. Este que es de Smashbox. El Ultra... No... El Full Exposure. Y este... El de NYC Big... Big Bolt. O Big Blanc. Big Bolt. Ok. Vamos a poner... Este cepillo es maravilloso. Entonces... Vamos a poner... La cantidad de Rimmel que a ustedes les guste. A mí me gustan... Me gusta ponerme mucho Rimmel. Así que es la cantidad que a ustedes... Verdaderamente... Como a ustedes les guste. Entonces... Le damos una capa... Y cogemos este... De NYC... Y damos otra capa. O las capas que a ustedes les guste. Ponemos en el... Ah no. En el ojo inferior todavía no. En la pestaña inferior todavía no. Aquí en la parte inferior... De mi ojo... Voy a poner la mezcla de estos dos colores que puse arriba... Para que se vea... En combinación de verde y de... 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 Ahí está mi niño ladrando. En combinación del verde y de café. Quedan así. Y... Para darle... Para darle... Ustedes saben que hay que... Para poner... Para que no queden espacios blancos entre las pestañas y la línea del agua... Voy a utilizar este de Milani. Ay... Oh my god... Que bien que no estoy haciendo los ojos... Como si me estuvieran matando... Ay... Jesús no... Ajá... Ok... Hecho esto... Ponemos la... Ponemos la... El crimen... Ponemos el crimen... La cantidad que ustedes quieran. Ya eso va a su criterio. Y voy a... Voy a utilizar este... Este... Delineador que es de Wet n... The Wet n Wild. Que es un color como doradito. Un color como se llama... Que nombre es... Bronze... Bronze Massive. Así me cayó. Entonces... Quedaría así el look de los ojos. Así. Para bronzer... De bronzer estoy utilizando... El que me gusta... Que es el Heart Candy. Ese estoy utilizando como bronzer. Como highlight estoy usando este de Physician Formula. Que es este... Que es un highlighter muy bonito. Como polvos para mi cara... Este de MAC. Que es el... Es el Light... El Light Plus. El Light Plus. El Light Plus. Ese estoy usando. Y también me estoy dando un poco de bronzer. De este de Milani. Que es... Es un Face and Body Bronzer. Así es que me voy a poner un poquito más. Aquí. Ese es. Ese es. Ahora... Este... Como polvos para matificar estoy usando ese de Essence. Y para la... Para la parte baja del... Del párpado. Este de Laura Mercier. Que es... Que es corrector y es... Es... Es corrector y... Y tiene polvitos matificantes. Ok. Ahora voy a coger un poquito de corrector. Vamos con el dedo mejor. Para... Porque tiene un poquito de mancha de la... Sombra. Y el look quedaría así. De los ojos. Bueno. Ustedes ven si hace falta difuminar. Como quieran. Si les gusta más... Más... Más llamativo. Más... Es de acuerdo a lo que ustedes decidan. Ahora. Como labial. Como labial voy a utilizar... Este de Milani. Que es el... El... Romantic Rose. Romantic Rose. Que es como un brillito. Como ya tengo los... Los ojos son el... El... Es la parte llamativa de mi cara. Entonces quiero solamente un brillo. Es un color rosita. Es un color rosita. Muy sutil. Y para finalizar... Mi agua de rosas. Para finalizar el maquillaje. Bueno. Así es como queda el look de hoy. En colores verdes. Colores verdes. Rojitos. De todo un poco. Y para iluminar también el... La parte del lagrimal. Vamos a utilizar... Un poquito de esta. De esta sombra. Que es la de L'Oreal. Y... Ponemos un poquito. Bueno. Y esta es... La propuesta del día de hoy. Espero que les guste mucho. Regálenme un like. Si les gusta. Y por favor... Para que sigan viendo más videos. Suscribirse. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este video. Nos vemos en un próximo tutorial. O... En la colección de mis zapatos. Gracias.